¿Alguien sabe dónde me encuentro hoy? Es uno de los lugares habitados más al norte del mundo, por no decir el que está más al norte. Durante las tormentas solares podremos ver auroras boreales. Estas islas pertenecen administrativamente a un país europeo. Y como dato curioso, está prohibido morirse aquí. Cuando sufres una enfermedad letal o llegas a determinada edad, tienen que llevarte al continente europeo para enterrarte. Pues aquí los muertos no se descomponen, por tanto no puedes morir y ser enterrado en este lugar. Mucha gente viene de turismo a estas islas para observar osos polares, morsas y renos. ¡Osos polares!